Sex 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 Siempre respondí a todas tus llamadas Pasé otra cosa más, tú me buscabas a mí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Paseáres de loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Paseáres de loco como te lo hice Echamos un polvo, echamos dos Tú eres mi diosa y yo soy tu dios Siguió la noche y echamos tres Conmigo se te quitó el estrés Mírame en la cara y dime qué ves Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no sé qué es, pero sé que sí Hay algo que me atrae de ti De ti Por eso quiero verte y tenerte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Paseáres de loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Paseáres de loco como te lo hice Hace tiempo quería meterte como te lo metí aquel día Hablándote malo mientras te venía Baby tengo cienes Pero chingando tú eres quien la tiene Tengo una libra de cusco que enrola y la queme Me acuerdo de la otra vez Cuando te di en tola por cincuatro te grabé Desde que me pegué Me clavo todos los culos que salen en la TV Pero tú estás madura Tú hiciste el culo, la teta y la cintura Contigo me voy a capela sin armadura Déjala difícil y dime que sí Ya tú me conoces y a ti te metí El es nacha que enviaste ya lo vi Me gusté y lo repetí Te fuiste conmigo, sin miedo lo hicimos Nos devoramos, más nos comimos Llevo tres días en cotiverio contigo Llevo tres días venciendo el peligro Levorando te sigo y no voy a parar Llega sin partir, déjate llevar Se le moja ese toto conmigo Y en su mismo cuarto la pongo a gritar Una nave espacial, no estoy pa' bucear Es algo especial, una baby social Nacca es demasiado, la saco a pasear Se quiere iniciar y no es artificial Te conocí chingamos el mismo día A la moto, amiguisimo unos días Desde el momento ahora estás crecido Pero yo fui quien rompí todas las averías Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver Pa' hacértelo como te lo hicieron Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver Pa' hacértelo como te lo hicieron Tanto te invito, te quito los britos En cuanto como tú no he visto De ese culo soy de anisto Que rico lo mueve Si así quieres es lo que me lleve escrito Y si tú tienes y yo quiero Vuelve pa' romperte ese grito Todavía recuerdo tu ropa interior Cuando fumas los ojos te cambian de color En mi ropa de Sachi se quedó dolor Esta vez será mejor que la anterior No te olvido, no te olvido No te olvido, no te olvido Te olvido, no te olvido De este culo, no te olvido No te olvido, no te olvido Austin, baby No te olvido, no te olvido Maluma A calle Y y en grise Díselo, llue Mambo, ¿Llá? Mambo, K jeans Esos sex Puerto Rico Colombia B, B B Josh The Secret Code, baby Mambo Kings Díselo Luyan Arcángel De la Ghetto Bad Bunny Django Flow Y el Dirty Boy Mua Si tú eres mía, baby En mi recuerdo vive Desatar la furia Y la intimidad Y que de mí no te olvides Más despertar en ti la curiosidad En mi recuerdo vive Pepecita dime cómo le va